El pueblo argentino tiene una tradición histórica de lucha para reivindicar el derecho a la memoria, a la justicia y a la verdad ante los atroces crímenes cometidos en la dictadura, desapariciones forzadas, centros de detención clandestina, tortura y apropiación de niños fueron algunos de los rasgos de una de las dictaduras militares más feroces de América Latina. Hoy que un presidente con tendencia de derecha y una vicepresidenta que reivindica la misma postura han llegado a ser electos en un proceso electoral, empieza una preocupación fuerte por parte de la comunidad internacional que trabaja temas de derechos humanos respecto de los avances en la memoria social y en el consenso que se había creado en Argentina respecto de la dictadura, los excesos cometidos. Hay un referente internacional que es el informe de la Comisión de Verdad en los ochentas, el Nunca Más, que va a contar por primera vez con una narrativa bastante fuerte, la verdad sobre el horror y la tragedia a la que se enfrentó el pueblo de Argentina durante la dictadura. Preocupan las declaraciones del recién presidente electo en el sentido de negar la existencia de un grave problema de desaparición de personas. Mi ley dice que no son 30 mil desaparecidos, que apenas llegarían a 8 mil, y si alguien afirma lo contrario debería aprobarlo. Su discurso se inscribe en la lógica argumentativa del dictador Videla, que en su momento declaró que él no podía ser procesado por un desaparecido, dado que no hay un cuerpo y un desaparecido no está ni muerto ni vivo, simplemente no es, o sea, no existe. Y por tanto, a él, es lo que argumentaba, no se le podía juzgar por un no ser. En el caso de Videla, también retoma el discurso bélico en el sentido de llamar guerra y no terrorismo de Estado. Para él, llama guerra a los enfrentamientos entre los grupos que resistían la dictadura, como los montoneros y otros colectivos de izquierda y formas de organización que adoptaron la lucha de la guerrilla frente al poder del ejército. Y eso no es una guerra, fue una represión por parte del Estado a las disidencias. Pero retomando mi ley, el discurso de la guerra, les llama terroristas a estos grupos y con esto asume la idea de la punitividad o de que pueden ser sancionados por crímenes contra el Estado de Argentina. Otro elemento que es complejo es las afirmaciones de la vicepresidencia, que van a revisar la ley de víctimas y las condiciones bajo las cuales se han acogido algunas personas a ciertos beneficios que derivan de la necesidad de la reparación del daño. Y a reivindicar una idea desde la perspectiva de los militares de quienes pueden o no ser víctimas. Esta situación de Argentina es un grave retroceso en materia de derechos humanos, pero seguramente el pueblo de Argentina y sus organizaciones sociales tendrán una fuerte resistencia a echar atrás las conquistas que durante tantos años han tenido para reivindicar y para exigir que nunca más se repitan hechos de tortura, que nunca más haya un régimen militar y que nunca más se violen una y otra vez los derechos humanos.